¡Venga va! Que hoy toca ponerse campeones. Hoy vamos a hacer la escena de eso, de los de Winner of the World. Como delanteros del partido de hoy tenemos si mentalis o gole como carlos. Lateral izquierdo pimientos de piquillo, que estos son los cojonudos, y lateral derecho las anchoitas para acompañar. Esto tienen casi el partido ganado y en el centro van a tener a los ojitos para dar mucha marcha. Este va a ser un partido largo, pero de los que están cojonudos. Ahí tenemos ya los pimientos que están preparándose para salir y desde luego ya están calentando y nunca mejor dicho. Y eso sí, que son estiramientos. Mira cómo se ponen, mira cómo se alinean, mira cómo se... ¡Ay, ay, ay! Qué ricos están poniendo conmigo en la gran misma puta. Y sin más preámbulo, ya se están preparando vueltita para arriba, vueltita para abajo, caramelizando. Estos ya están para salir a jugar. Sí, sí, sí. Pero aún existe un buen ataque sin una buena defensa, así que ahí tenemos para ir presentando a los papitas. Papitas moradas, papitas de las buenas, papitas de las de... ¡Ay, mami, mami, mami! Para que todo fluya como tiene que ir, hay que darle de beber al caballo. Así que una buena cervecita tostada, que esto siempre se entra de cojones. Resultado final, una goleada con pasada de mano por cara. Una cosa rabuda, una cosa espectacular. Quedó todo que estaba de rechupete, pero evidentemente va a faltar algo más. ¿Y qué proponemos para acompañar? Pues un buen vino tinto de la zona de... ¡Codio Gana! Es puro rock and roll en la copa. Cuerpo, intensidad y ese puntito de la cariñina que le da una marchugui que no te la crees. Vamos, una cosa desperpinto. Conclusión final, un 10 de 10 aprobado cum laude.